El rol de la mujer en la sociedad adquiere nuevos significados y alcances. La visión tradicional que muestra a una mujer solamente en su papel de madre y esposa sufre modificaciones frente a los profundos cambios de la sociedad contemporánea. Hoy la mujer, además de esos papeles asignados con fuerza cultural, es protagonista de otros comportamientos. La sociedad de nuestros días, que vive severas mutaciones, requiere una activa integración de la mujer en todos los ámbitos, en una lógica igualitaria que hombres y mujeres deben reconocer como necesaria e imprescindible para enriquecer y potenciar la integración social. En general, la mujer sufre discriminación, menosprecio intelectual y violencias de diversos órdenes. La mujer bancaria no es ajena a esos procesos. Lo siente, los vive, los sufre y aunque los deteste circunstancialmente los tolera. Sin embargo, existe una rebeldía, por momento silenciosa, que se expresa de diversa manera y en diferentes instancias. El pasado 8 de marzo, las mujeres bancarias, con gran creatividad, reclamaron su espacio y homenajearon a aquellas mujeres que murieron defendiendo sus propios derechos, que son de millones y millones de mujeres de todo el planeta. En esa línea de acción, se inscribe la inquietud de formalizar diversos ámbitos de reflexión y acción de las mujeres en el movimiento sindical. AEBU, entonces, protagonizó el primer Encuentro Nacional de Mujeres Bancarias. En este primer Encuentro Nacional de Mujeres Bancarias, en el que participaron más de 100 mujeres, se abordó una temática muy amplia y para ello se invitó a participar a investigadoras que analizan los fenómenos de la mujer en el Uruguay de hoy y el papel que cumple la mujer en el movimiento sindical. También hubo una profunda reflexión sobre la perspectiva histórica de la mujer en el Uruguay y su inserción en el mercado laboral. Este encuentro fue diseñado a partir de la instalación de cuatro talleres con modalidades innovadoras en cuanto a la mecánica de discusión. En esta forma de debate y reflexión adquiere relevancia la visualización de los aportes de los participantes. Las conclusiones de los talleres fueron expuestas de diversa manera. Una de las formas fue la teatralización de las distintas vivencias y experiencias con un alto componente lúdico de las muestras. La historia de AEBU está construida en la cotididad de miles y miles de mujeres que trabajaron y trabajan en actividad financiera. Y el sindicato tiene la obligación moral de recuperar para su memoria la historia de sus mujeres y el valor de la dignidad en todas sus dimensiones. El primer encuentro nacional de mujeres bancarias incorporó la diversidad y la complejidad de la problemática que involucra a la mujer. A partir de este encuentro quedan sustancialmente los desafíos. Estos, para nuestro sindicato, pasan por el protagonismo real y consciente de la mujer en su ámbito familiar, laboral y sindical. Y el compromiso no es una letra fría o un documento aislado. Es como reinventar la alegría y que la utopía igualitaria sea una forma de honrar la vida. Gracias. 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 Gracias.